AY, POR AQUÍ. AY, QUÉ DIVINO, UN DÍA SALIR CON MIS AMIGAS Y PODER COMER, VERDAD? AY, GRACIAS, ISABELITA, POR INVITARNOS, LA VERDAD. ¿POR INVITARLAS YO? SÍ. NO, VIEJA, AGRADÉZCANSELO A MI MARIDO QUE SE LE QUIENDÓ LA TARJETA DE CREDITOS Y LA PUDIMOS USAR. Y VINO, CAMARERO, CAMARERO. CAMARERO, CAMARERO. CAMARERO, CAMARERO. Y PERO QUÉ LE PASA A ELLA? CAMARERO. ¿Y COMO NO? ¿QUÉ LE PUEDO SERVIR? CAMARERO, POR FAVOR, ¿NOS PODÍA DAR UN MINUTICO PARA DECIDIR QUE VAMOS A PEDIR? ¿DES POR QUE ME PARAS EN EL CAMARERO? ESTÁ LOJA, ESTÁ LOJA, ESTÁ LOJA. NO SÉ NI QUÉ VAMOS A PEDIR. ¿NO SABES QUÉ VAS A PEDIR? ¡AY! ¡AY, CAMARERO, QUÉ CALOR! ¡AY, QUÉ CALOR! ¡AY, QUÉ CALOR! ¡AY, CALOR! NO SÉ, UDESES NO SIENTEN CALOR. YO SIENTO COMO UN VAPOR. ¿POR QUÉ NO NOS MUDAMOS PARA AQUELLA MESITA? ¡AY, NO! PERO SI YO ESTOY BIEN. ¿TÚ ESTÁS BIEN? ¡AY, CAMARERO, YO TENGO CALOR Y YO VINE A COMER A GASTAR DINERO, YO NO PUEDO ESTAR PASAMOS ASI. VAMOS A ESPERAR A QUE CAMARERO NOS PASE DE MESA. PERO SI ES LO MÁS SENCILLO ES COGER LOS CUBIERTOS Y LOS VAS Y TRASLADARSE. VES QUE SENCILLO? YA ESTÁ. AQUÍ ESTÁ UN POQUITO MÁS FRESCO. ENTONCES, VAMOS A VER QUÉ VAMOS A PEDIR. CAMARERO, YA ESTAMOS AQUÍ. AQUÍ. AH, 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 AH. Ustedes no estaban ahí? No, es que aquí nos sentimos mejores. ¿Algún problema? Claro, claro, ninguno. Eh, bueno, yo quiero pedir, no sé si un espagueti con carne. ¿Qué usted cree del espagueti? Muy bueno, señora, espagueti con carne, sí. ¿Sí? ¿Usted me lo recomienda porque lo ha probado o porque lo sigue? Señora, yo lo probé, espagueti con carne, está muy bueno. ¿Y la carne es como bien cocinada? Sí, señora, la carne es bien cocinada. Que viene ligado, el espagueti con la carne. No, la carne con el espagueti. Está bien, entonces póngame un espagueti con carne, ¿sí? Espagueti con carne, señora. Ay, a mí me da un New York steak, ah, término medio con pa pasada. New York steak, término medio, pa pasada. Sí. Ay, pero yo no había visto eso. Por New York steak. Ay, qué rico, se me hace la boca de agua. Cámbiame el espagueti con carne y póngame un New York steak, por favor. Cambio espagueti con carne por New York steak, término medio. No, no, no crudo y tampoco término en el medio. En el medio. Un cuarto. No, un cuarto no, un bistec. Señora, medium real quiero decir, medium real. Un cuarto. Pero medium real es muy rojo, mejor rosado. Rosado. Sí. ¿Qué más? Bárbara. Sí, dime. Yo quisiera unas masitas de puerco, arroz blanco, frijoles negros y plátanos maduros. Masitas de puerco, arroz blanco, frijoles negros, plátanos maduros. Ay, ¿desde cuándo yo no como eso? Ay, masitas de puerco con platanito y arroz. Difícil. Ay, sí. Cámbiame, cámbiame el steak, que no es crudo ni tampoco término medio, que era rosado por las masitas de puerco. No, si ya yo lo cambié. Yo sabía que usted era una loca que iba a estar cambiando las torres, yo no sabía que iba a pedir eso, yo lo sabía. Ay, pero qué pesado. No te preocupes. ¿Nos puede traer un vasito de agua para las tres? ¿Agua de mineral o agua de la pila? No, no, agua de la pila porque es más barata. Qué tacaño usted, señora. Camarero. Dígame. Las masitas de puerco no vienen muy grasosas, ¿eh? Bueno, se fríen en aceite, señora, se fríen en aceite. Pero un aceite, ¿en dónde se fríen? Ay, no, 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 es que yo estoy a dieta, yo no puedo comer con ese graserío. A mí me puede hacer daño al estómago. Imagínese usted, ¿qué yo me hago si yo me como unas masas de puerco que me hagan daño? ¿Qué queda entonces, señora? Cámbienme las masitas de puerco y póngame los espaguetis. Cambio masa de puerco por espaguetis. A mí también. ¿La masa de puerco? Uh-uh. ¿Espaguetis? Espaguetis. A mí espaguetis. Tres espaguetis. Mejor, nos va a caer mejor. Sí. Pero sin carne. Tres espaguetis sin carne. Sí. Mírenme la carne. ¿Ya? Ya. ¿Estás segura? Sí. Felicidad. Camarero, yo quería preguntarle... Señora, si me pide algo más le voy a tirar... Nada por la cabeza, señora. Es que ya, ya usted ordenó, ya. Confórmese con lo que tiene, por favor. Esa actitud. ¿Por qué? Si él está aquí para servir, ¿por qué nos tiene que tratar así? Sí, yo lo entiendo. Caballero, tengo un frío que estoy tuya. No. De nuevo. No, no me digas que hay que mudarse de mesa de nuevo. Ay, ¿pero qué? Ay, no, mi amor. Pero, Isabel, por favor. Pero, por favor, no. Es que yo no puedo comer así. Si voy a comer, tengo que tener comodidad. Y yo tengo frío. Vamos un momentico para allí. Si eso coge los cubiertos a las copas, ahí está. Es que es facilito. No, sí. Para ti es muy fácil. Pero la rejilla me quedaba debajo. Es un hambre que estoy partida. Y también encima de eso se demora. No, se demora mucho, ¿no? Si eso es fácil. La rejilla. No, no. Señora, lo de Spagueti. Es chef Polito me los está preparando, ya. Esfira, mi niña. Esfira. Esfira. Eh, vamos a ver el dulce. ¿Te gustaría dulce? No quiero dulce. Lo que quiero es Spagueti. Lo que gusta es gorda. No chicle. Camarero, no. ¿Qué dice él? ¿Que haya chicle? También, señora. No hay chicle, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Me retiro. Dale, denle. Qué divino. ¿Qué te pasa? Te tragaste con... ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡Cállate! ¿Adivina quién está sentado en aquella mesa? ¿Quién? ¡Mi niña! ¡El superactor de las novelas! ¿El superactor de las novelas? ¡Sí! ¿El que hizo? ¿El que hizo? ¿Cómo se llama? ¿La resaca del malecón? ¡No! ¡No puedo creer! ¡Sí! ¡Fernando Adriano de Los Ángeles! ¡Este mismo! ¡Ay! ¡Pero disimula! ¡Qué lindo! Oye, ven acá. Eh, la señora que está molestando. ¡Ay, Less! ¡Sabe! ¡Es normal! Soy el mejor actor del mundo. Claro, es normal porque tú eres el mejor actor del mundo y te admiran. Ven acá. Y si tú le hicieras a ella lo mismo que ella te está haciendo aquí. ¿Sabes qué? Ehh... Eso no es mala idea. ¿Ah, no? Eso es bien... Dale, dale. Haz lo que tú quieras. ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Dile hola! ¡Hola! ¡Ya lo vi! ¡Ay! ¡Qué honor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero esto es muy molesto que un hombre te esté mirando constantemente! ¡No! ¡Pero si mira! ¡Es un honor tenerlo aquí en la casa! ¡Es un honor! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Así no hay quien coma! ¡Yo no me siento cómoda comiendo y yo quiero irme porque no lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Vámonos! ¡Vámonos y nos retiramos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, chica! ¡Pero si era un honor tenerlo en la mesa! ¡Falta de respeto! ¡Vámonos! ¡A mí no me gusta que me miren! ¡No 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 importa, hijo! ¡Yo te cuido! ¡Yo te limpio! Me botaste estas mujeres de aquí, así que... te quiero mucho. Toda la comida te la doy gratis. Toda la bebida te la doy gratis, ¿ok? Porque te quiero mucho. Como me quiera este tipo, cualquiera dice que es padre mío. Pero el pañete está frío, alguien no lo cocinó.